Gracias por continuar con nuestra programación. Iniciamos este bloque informativo en materia internacional. La República Bolivariana de Venezuela rechazó mediante un comunicado la injerencia de Gran Bretaña, España y el Consejo de Europa, quienes suscribieron una carta manifestando su punto de vista en contra de los poderes públicos del país. La República de Venezuela rechazó este martes un comunicado emitido por varios países en contra de los poderes públicos venezolanos. El primer ministro de Gran Bretaña, David Camerón, el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, el secretario general del Consejo de Europa, el expresidente español Felipe González y el expresidente chileno Ricardo Lagos, a través de una carta publicada en el medio El País, piden que se garantice la justicia en Venezuela. De igual forma, en el texto, los llamados líderes mundiales atacan la transparencia y autonomía del Consejo Nacional Electoral de cara a los comicios parlamentarios pautados para este domingo. En la misiva publicada en el medio español, los jefes de gobierno piden al presidente de la República, Nicolás Maduro, a respetar los resultados electorales. El Parlamento Europeo decidió hoy no enviar una delegación de eurodiputados a Venezuela para analizar la situación electoral debido a las condiciones de seguridad en el país, informaron fuentes parlamentarias. La Eurocámara tenía previsto enviar una delegación completa de europarlamentarios para seguir los comicios en Venezuela, pero tras recibir una evaluación del Servicio Europeo de Acción Exterior, decidió finalmente anular la misión. La conferencia de presidentes había acordado por mayoría enviar esta delegación entre los días 3 y 7 de diciembre, tras la misión exploratoria de un grupo de tres eurodiputados españoles a ese país, el socialista Ramón Jauregui, el popular Gabriel Mato y el liberal Fernando Maura. Un grupo de científicos denunció la muerte de más de 300 ballenas que quedaron varadas en el Golfo de Penas, ubicado al extremo sur de Chile, un hallazgo que calificaron de impactante y de gran magnitud e investiga la policía chilena. Según informó el portal del diario Aysen, este martes la denuncia fue presentada al Servicio Nacional de Pesca. Las ballenas fueron descubiertas el pasado 17 de noviembre por un grupo de científicos, pero la situación se dio a conocer recientemente a las autoridades chilenas. En un suceso similar ocurrido en mayo pasado, se localizaron cerca de 30 cetáceos muertos en la misma región chilena. Beatriz Rodríguez, Somos Noticia. En informaciones relacionadas con las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, el candidato independiente de la circunscripción 3, Eduardo Gómez Sigala, realizó el cierre de campaña en la Plaza de Santa Rosa, donde hizo un llamado a votar masivamente este 6 de diciembre. El equipo reporteril de Somos Noticias se trasladó a la Plaza Bolívar de Santa Rosa, esto con motivo al cierre de campaña del diputado y candidato a la reelección, Eduardo Gómez Sigala, en el que manifestó su alegría por el cierre de esta campaña. Lo primero que quiero es celebrar el que estemos hoy concluyendo una campaña de altura, una campaña por una alternativa independiente y larense. Todos los que están aquí son candidatos larense y eso es importante, le hemos dado la opción al Estado Lara de que este domingo tenga alternativas, pueda escoger por nombre y apellido, pueda hacer la selección que le parezca, escoger a las mujeres y a los hombres que cree que lo van a representar mejor en la Asamblea Nacional. Por eso estamos aquí y además quiero celebrar la presencia de mi amiga, colega María Corina Machado, que como siempre nos ha acompañado, ha estado firme en su defensa de las luchas, de la democracia y de los retos que el país le reclama. Por eso estamos hoy aquí, en este cierre, en este cierre de campaña, que es un mensaje para que la gente aproveche de reflexionar, de evaluar profundamente cuáles son las personas que en el Estado Lara deben ser los representantes. Creo que en el Estado Lara vamos a dar la pauta de que se escoja, por nombre y apellido, sin imposiciones, sin logotipos, sino por nombre de las personas que puedan darle una mejor representación y por eso creo que el Estado Lara va a ser pionero en los cambios y en el mensaje que se le está dando al país. Muy complacido de haber concluido esta campaña, esperamos que los calarenses reflexionen, nos ayuden a transmitirle a todos los venezolanos el optimismo de que con este cambio se inicia en Venezuela el proceso de transición, transición democrática que pasa por la Asamblea Nacional y que a través de ese cambio vamos a darle un cambio de rumbo al país, un modelo distinto, radicalmente distinto, que permita que el país avance, que el país produzca, que el país progrese. Así mismo indicó que espera que este 6 de diciembre los venezolanos salgan a hacer su mejor elección, esto para un mejor cambio para el país. ¿Qué reportó para ustedes? Yoli Marleón, Somos Noticias. La próxima semana Maduro inaugura el Manto de María. Almirante Meléndez inspecciona fuente Hugo Rafael Chávez. Esclarecido homicidio del dirigente de Acción Democrática. Venezuela nuevamente critica injerencia de países europeos en comicios parlamentarios. Gracias.